¡Hey! ¿Qué pasa amigos? Aquí Toret en un nuevo video, la verdad bastante contento y bastante emocionado porque vamos a hacer la primera comparativa de dos marcas muy importantes y creo que estas reseñas son de sus productos de gama de entrada o gama pública para un ámbito o un nicho bastante amplio que pueden ser uno de los más importantes que puede tener el mercado, al menos hoy en día a 2023 como es el caso en Sony y JBL, Sony con sus WI-XB400 y los JBL TUN 125BT estos dos dispositivos que son prácticamente muy parecidos en ciertas características especialmente en comparativas por su precio y por sus dispositivos en el caso de las características principales las cuales vamos a ver y vamos a comparar qué tal son, entonces vamos allá Con respecto a los XB400 tenemos un tipo audífono dinámico cerrado que esto es muy de la casa Sony y pues por ende es muy referente a conocerlos por este tipo de característica principal una unidad de diafragma de 12 milímetros y un imán de neodimio en el material desarrollado para estos dispositivos de audio una respuesta de frecuencia de aproximadamente 20 Hz hasta 20.000 Hz con pues esta variante de 20 kHz y un muestreo aproximado de 44,1 kHz para ciertas emisiones de audio según lo requiera para este tipo de perfil un control de volumen que es muy parecido en ambos dispositivos que es la botonera típica que tenemos a un costado del dispositivo y un estilo de uso en sujeción por parte del cuello como lo hemos visto en sus videos respectivos una batería aproximada de 3 horas de carga completa para una durabilidad de 15 horas en su completa exposición puede ser un factor importante a tener en cuenta en ambos dispositivos ya que la durabilidad de batería pues puede ser mayor una que en la otra pero sin ningún cambio extra producente de mayor de una hora como es en el caso de los JBL que dura 16 horas a las 15 horas de los Sony XB400 en ambos tenemos USB tipo C y pues una durabilidad de carga pues en batería en tiempo de espera en el caso de los Sony de 200 horas en el caso de los JBL no nos lo dice en sus características pero pues me imagino que puede ser algo parecido debido a la durabilidad de la batería en ambos dispositivos tenemos Bluetooth 5.0 con una frecuencia de banda 2.4 GHz y un formato de audio compatible con SBC y AAC esto lo que hace es que en ambos dispositivos tenemos la posibilidad de conectarlos tanto en iOS como en Android y pues también en Windows si es que lo queremos conectar a nuestro computador como dispositivo de audio principal un alcance aproximado de 10 metros en ambos dispositivos y un perfil de audio en el caso de los Sony de A2DP, BCRSP, HFP y HSP en el caso de los rangos de frecuencia con respecto a la emisión de ruido que se quiera contribuir o generar para su disposición de conectividad principal en el caso de los JBL pues sus características es que tenemos un driver o dinámico en este caso de 8,6 milímetros y un micrófono que en ambos dispositivos está al costado pues según como se haya diseñado en el caso de los Sony usualmente está junto a la batería y en el caso de los JBL está junto a la botonera misma puede ser un factor importante si de pronto a la hora de recibir llamadas el estar oprimiendo o que el micrófono esté sobre el mismo módulo de botoneras pues puede ser complicado de pronto si estamos enviando un audio y queremos subir o bajar volumen que de pronto pasemos o rocemos el dedo y se pierda ese que como esa disponibilidad de audio base para poder enviar buenos audios con audio que sea bastante práctico en el caso de los Sony pues al estar en la zona de carga simplemente nunca se va a tocar o al menos no se va a tocar a la hora de usarlos de manera constante en el caso del rango de frecuencia pues tenemos igual de 20 a 20 mil kiloherzios y pues una impedancia de 16 ohmios en el caso de los JBL un tamaño del driver con un peso de 16,2 gramos y en el caso de los Sony pues no lo dice que es aproximadamente de 21 gramos o sea como les había dicho en el video de los JBL si se sienten mucho más ligeros y a la hora de usarlos se siente pues igual no incomoda ninguno porque no es que sea un peso grande pero si se siente la diferencia a la hora de usarlos con los días tenemos Bluetooth 5.0 y de igual forma en los perfiles de conectividad tenemos HFP y pues HSP y A2DP como AVRSP en el caso de los conectividad con respecto al perfil de Bluetooth 5.0 y una transmisión de impedancia pues de 0,4 ohmios a la hora de conectarse con este dispositivo la batería pues tiene una carga o sea la duración de cargas de dos horas para un tiempo máximo de 16 que puede ser un valor importante y pues principalmente con respecto a ya estas semanitas de estarlos usando dar la comparativa en el caso de los XB400 pues ya después de casi un año o más de haberlos usado puedo darles pues una definición bastante clara en el caso de los JBL pues es un par de semanas pero al menos puedo darles una comparativa razonable con respecto a ambos dispositivos desde mi punto de vista puedo decir que en ambos tenemos un diseño si es que vemos ciertos puntos o parámetros que son importantes el diseño de ambos están muy bien desarrollados el material de construcción en ambos se siente muy bien en el caso de los Sony tenemos esta textura que es como si fuese una goma imantada que aparte de eso pues está muy bien desarrollada y se siente la calidad en el dispositivo a la hora de configurar o a la hora de colgarlo y pues que ese imán se conecte en ambos dispositivos como lo ha mostrado en su caja y pues como lo hemos visto en su video respectivo en el caso de los JBL pues su material de construcción es más en pasta una pasta muy brillante que la verdad le hace dar un glamour un estilo muy propio de la marca son bastante bonitos aparte de eso su diafragma pues es un poco más pequeño pero su potencia de audio no lo deja atrás a pesar de tener el mismo valor en el caso económico el imán si es verdad que está un poco puesto como porque si no que tenga una guía táctil por respecto al diseño de la forma como en los Sony sino que están puestos porque si entonces puede verse un poco ya por estilo o por referencia propia al dispositivo puede verse mal si de pronto es lo que si es un punto a tener en cuenta en el caso del diseño las gomas de los audífonos en los JBL está pensado con todo el cuerpo como lo vemos en su video respectivo que hasta el cable mismo está referenciado para ser de este mismo estilo con los colores de la marca que es este naranja brillante y este azul tipo azul rey que es muy conocido en el caso de los Sony simplemente están en negro o están en blanco según el dispositivo que queramos y una referencia bastante importante es el extra voz que en ambos dispositivos lo muestra mucho en la caja y es su factor importante a mostrar con respecto a estas referencias ¿Qué pasa con el bajo en ambos dispositivos? Si es verdad que en los Sony suele sentirse mucho más debido a este diafragma mucho más amplio mucho más grande eso hace que las graves pues se sientan mucho más pero los bajos se sientan más potentes pero a pesar de eso en los JBL también se siente muy bien no al nivel de los Sony debido a este extra voz que aparte en el mismo dispositivo tenemos una salida de aire para que pueda reflejarse esa misma potencia cosa que en los JBL simplemente lo hace por software más no por hardware entonces puede ser importante a tener en cuenta sobre esto en ambos el balance de audio es muy muy bueno la verdad se siente muy bien es verdad que en los Sony puede sentirse mejor la disposición a la hora de ponerse el dispositivo en el caso de esta cancelación pasiva de ruido por su misma forma y por su mismo diseño antropométrico que puede ser muy distintivo comparándolo con los JBL si es verdad que en el diseño JBL tiene mucha más relevancia pero al menos desde esta parte como de forma con respecto a la usabilidad puede sentirse mejor en los Sony a largo plazo que puedo decir sobre esto en el caso de los micrófonos si es verdad que JBL es mucho mejor ya que su direccionalidad de micrófono es mucho más retraíble a usarse sobre la persona que lo esté vocalizando esto se refiere a que cuando lo estemos usando se va a escuchar mejor la voz tiene mejor percepción de audio y no recoge tanto ruido del exterior como si lo hace en los XB400 en el caso de Sony que es un punto que siempre han tenido ahí como fallas a lo largo de los dispositivos que hemos probado acá en el canal principalmente que les puedo decir ya es a disposición de uno yo me quedaría con los XB400 que aparte de eso pues en algunas tiendas suele estar un poco más económico que los JBL125 Tun entonces pues ya es disposición de cada persona de igual forma ambos dispositivos son bastante buenos son bastante prácticos y considero que ambos son muy buenos dispositivos entonces amigos ya saben dejen sus comentarios dejen sus likes suscríbanse si les gusta estos vídeos y pues nos vemos muy pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!